Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Miren, uno de los principales dolores de cabeza de todo gobernante, de todo gobernante, es el servicio eléctrico. Y el servicio eléctrico en la República Dominicana es un gran dolor de cabeza porque en la República Dominicana ocurrió algo interesante. Y es el hecho de que nosotros o nuestros gobernantes acostumbraron a los dominicanos a recibir energía eléctrica gratis. Acostumbraron a los dominicanos a regalarles la energía eléctrica. Y luego le dijeron, principalmente a la clase más pobre, luego le dijeron, mira, la energía hay que pagarla. Y entonces por eso existe una resistencia tan grande a pagar el servicio eléctrico. Contrario a lo que ocurrió, por ejemplo, en las zonas concesionadas, Punta Cana, Macao, que ustedes conocen, Romana, en Valle Ibe, que hay zonas concesionadas que son de sector privado, pero eran zonas donde no había luz. No había luz y llega un empresario y le dice a la gente pobre, incluso le dice, mira, yo te puedo traer la luz aquí, pero te va a costar tanto. Tú la quieres o no la quieres. Y entonces gente pobre, aún pobre, calculaban y decían, bueno, mira, me va a salir por tanto mensual. Si está bien, yo la quiero, tráemela. Yo estoy dispuesto a pagarla. Estoy dispuesto a pagar por un servicio que yo nunca he recibido. Es más fácil cobrarle a una persona por un servicio que nunca ha recibido que regalarle ese servicio y luego decirle, mira, resulta que eso hay que pagarlo. Cuando ya ese sector está acostumbrado a recibirlo gratis. ¿Qué fue lo que pasó con la clase pobre? Por eso es tan difícil para los gobiernos cobrar el servicio eléctrico en las zonas más pobres. Eso por un lado. Por otro lado está el hecho de que el servicio eléctrico, como es una responsabilidad del Estado, aún cuando sea regenteado por el sector privado, en este caso no lo es, porque el sector privado ahora lo que es suplidor de energía, pero las distribuidoras son las que regentean y son del Estado. Pero aún cuando no fuera el Estado, como quieras, es una responsabilidad del Estado. Si no hay luz, al Estado es el que se le reclama. No se le reclama al sector privado. Tiene que haber luz como quiera. Entonces, en la gestión gubernamental pasada, ocurrió que al gobierno se le ocurrió hacer una central termoeléctrica, Punta Catalina, 700 megavatios. Muy bien, excelente. Ah, muy bien. Una planta que debió durar quizá cuatro años de construcción, por todos los torpedeos y todo lo que todos conocemos, bueno, duró seis años. Pero el mismo gobierno pasado venía diciendo, señores, Los cálculos indican que la generación, la demanda de energía eléctrica cada año aumenta entre 100 y 120 megavatios. Tal vez sea un poco exagerado, puede que aumente más o menos 80 megavatios cada año. Pero ciertamente la demanda va en aumento, la demanda natural del país, por el crecimiento del país, por el crecimiento de la economía. Entonces decía el gobierno pasado, por eso, esta central termoeléctrica de 700 megavatios, que se inició su construcción en el año 2014, cuando termine su construcción vamos a tener que, como quiera, buscar la manera de conseguir más energía, porque habrá suplido esta nueva planta lo que viene creciendo la demanda en los últimos ocho años. Luego, al cabo de esos ocho años, va a haber que buscar más energía. Y entonces el gobierno pasado tenía la responsabilidad, y lo tenía en planes también, de convocar a una licitación pública internacional para el proyecto de generación de la zona norte del país en Montecristi. Por el sector privado y con gas natural. De 800 a 1000 megavatios. Originalmente un proyecto de 700 megavatios por un lado, 300 megavatios por otro. ¿Qué es lo que está anunciando el gobierno de hace mucho cuando dice que está convocando una licitación? Esa licitación que está convocando energía y minas para contratar energía en Montecristi, ese proyecto es del gobierno pasado. El gobierno pasado se tardó en convocar a la licitación. Y hubo un atraso, ciertamente. Debió convocar esa licitación mucho antes. Cuando ya llegó el año 2020, tú no vas a convocar la licitación, primero porque ya el país estaba en campaña, y aparte de eso estaba en pandemia. Finalmente, bueno, ya dejaste a los gobiernos que vienen. Porque eso debió convocarse en el año 2018, en el año 2017. Pero tal vez no se convocó en el año 2017, porque en el año 2017 fue cuando explotó la crisis de Odebrecht. Y entonces a Punta Catarina la satanizaron. ¿Qué va a hacer el gobierno? Le decían, ah, bueno, voy a convocar otra licitación para más generación. Buena o mala, como quiera, lo iban a crucificar. Y entonces se descuidó con él. Le decían, bueno, se le dejará a la próxima generación. Entonces, el gobierno actual está dando seguimiento, continuidad de Estado, a una iniciativa que se sabe que es necesaria. Y no se puede criticar por eso. Lo que se puede criticar son los procedimientos. Porque este gobierno ha cometido errores, porque el gobierno, que yo siempre he dicho aquí que la CDE había que eliminarla. El problema es que el gobierno inició ese proceso de eliminación demasiado rápido. Debió esperar un poquito, hasta ordenar muchas cosas. Yo los otros días vi un Twitter que publicó, que publicó el ministro de Hacienda. Ya casi está consumado el proceso de liquidación de la CDE. Solamente falta, oiga lo que dice Jochi Vicente. Solamente falta someter el proyecto de modificación de la ley eléctrica al Congreso Nacional. Eso era lo primero, por Dios. O sea, empezamos de atrás para adelante. Y por eso hay muchas dificultades, porque hay procedimientos ahí, o contratos que están firmados con la CDE, que ahora entonces la están liquidando, o contratos que si se van a firmar, como la ley así lo establece, tienen que firmarse con la CDE, que entonces está en liquidación. Entonces, el nuevo inversionista dice, bueno, ¿y con quién firmo? ¿Con energía y mina? ¿Con la distribuidora? Pero espérate, porque la ley no dice eso. Entonces, tienen que estar arreglando eso en el camino. Pero están haciendo el trabajo. Y no pueden pararlo, aun cuando hayan cometido el error de iniciar el proceso de liquidación de la CDE, antes de tiempo, porque debieron iniciar ese proceso, que había que liquidar a la CDE, pero debieron iniciarlo posterior. Eso debió iniciarse quizá en el 22, en el 23. Luego de arreglar jurídicamente todo lo que tenían que arreglar, para luego proceder con la liquidación. Pero a mí no me gusta mucho atacar al gobierno en cuanto a su gestión en materia eléctrica. Porque hay que estar ahí para darse cuenta de que hay que resolver. O sea, eso no hace... Bueno, está bien, mira, el procedimiento, lo que dice la ley, pero mientras tanto, si yo no le doy energía eléctrica al país, estoy embromado. Entonces, como es así, el gobierno tiene obligatoriamente que resolver en el camino. Y por eso yo no soy tan crítico. Los generadores privados, los generadores privados no son enemigos del sector, del gobierno. Ni es verdad que existen cárteles de los generadores privados que quieren entorpecer. Todo eso es, eso son inventores, rádame segura en aquel tiempo, para poder justificar el hecho de que, bueno, tenemos una situación, crisis eléctrica, entonces había que poner a satanizar a alguien. Y para que no satanizaran al Estado, ah, vamos a satanizar al sector privado. Mentira, el sector privado es un suplidor. Si tú me pagas mi cuarto a tiempo y me das mi dinero, yo te doy tu energía, yo no tengo problema con eso, yo feliz. Mientras más contraten, mejor todavía. Pero tampoco le conviene al sector privado que el Estado quiebre, porque entonces no le pagan, y si se atrasan en el pago, entonces ¿quién pierde? El sector privado. A lo que le conviene al sector privado, a los generadores privados, es que las distribuidoras funcionen y que las distribuidoras generen dinero para que no se atrasen en el pago, para que no haya que esperar a que el gobierno apruebe unos desembolsos por la vía de Hacienda para entonces poder pagarle. Lo que le conviene, no, que yo estoy generando y me están pagando a tiempo. Eso es lo que yo quiero, pues genero más todavía, invierto más en generación para que entonces me pase a ir ganando dinero. Pues es un negocio legítimo. Ahora, ¿qué pasa? El presidente Luis Abinader ha hecho un anuncio. El anuncio de que van a contratar 600 megavatios nuevos de energía renovable. Si es de energía renovable, eso se va a quedar en el anuncio. O sea, esos son proyectos que también vienen del gobierno pasado, de energía renovable, eólica, solar, que se van a construir ciertamente entre 12 y 18 meses, como dice el presidente, pero esos 600 megavatios van a aportarle al sistema, señor, en términos reales, quizá 200, quizá 150, 200, porque la energía renovable es muy volátil. Mientras tanto, el gobierno tiene la obligación de contratar energía real, energía disponible de inmediato. Y por eso decía yo hace un ratito que la gente de Cibor se han beneficiado con eso. Porque Cibor tenía una barcaza ahí de 100 megavatios, dual, de full oil y de gas natural, trae una barcaza de 144, 150 megavatios de gas natural para sustituir esa. Se le ha armado un lío con el asunto de los permisos medioambientales, que si la concesión, que si yo qué. Pero al final ahora, dada la necesidad del gobierno de tener que suplir energía, porque está aumentando la demanda de energía, y no va a haber tiempo para que empiecen a funcionar, para que se pueda construir la planta que se va a construir en Manzanillo, que se está licitando, porque eso va a tardar cuatro años para terminarse, asumiendo que se inicie hoy, y no se va a iniciar hoy. Entonces hay que contratar energía, mientras tanto. Entonces, ¿qué va a pasar con Cibor? Cibor se va a beneficiar porque al final el gobierno va a decir, bueno, voy a tener que dejar las dos plantas ahí en vez de una. En contra de su voluntad. Y en contra de la voluntad de quien sea, porque lo que va a decir el gobierno, espérate, yo lo que necesito es generar energía. Mientras tanto, me pueden criticar todo lo que me critican, pero yo necesito generar energía. Y le van a dar la concesión, como dice Susana, le van a dar la concesión a Cibor, para las dos plantas. Y va a quedar si hay 250 megavatios produciendo. Pero es porque se necesitan. Y porque al final el gobierno tiene que resolver. La concesión, lo que tiene una ventaja, esa planta funciona en el mercado spot. O sea, son un compromiso para el gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con la demanda. Yo te demando energía y te la pago. Si no te la demando, bueno, no tengo que pagarte por tú tener tu planta ahí, tú te quedas con tu planta ahí, tú estás produciendo a tu propio riesgo. Esa es la única ventaja que tiene, que no es con contrato. Ahora, si le dan un contrato PPA, ahí sí es verdad que hay que averiguar si se está violando o no se está violando la ley. Luego está otra barcaza. La barcaza Car Power Ship. 258 megavatios. Es una barcaza vieja de gas natural. Que la van a meter ahí en ese río de Boca Chica, en la desembocadura, en el muelle de Boca Chica. Esa barcaza que nadie sabe de quién es. Pero va a venir la barcaza. Y va a haber que instalarla ahí. Porque con eso y con los decibos son 500 megavatios. Y con eso entonces el gobierno ya tiene la garantía de que va a tener energía disponible suficiente. Y a un costo relativamente competitivo. Porque al final, repito, si no hay energía disponible, entonces el que se embroma es el gobierno. Bueno, lo único que me alegra de esto, para finalizar, Francis, porque yo entiendo que las autoridades del sector eléctrico están haciendo el esfuerzo. Han fallado, se han equivocado. Es verdad. Han tenido que improvisar en algunas cosas. Tal vez por inexperiencia. Bueno, pero están haciendo el esfuerzo. Lo están haciendo el esfuerzo. Y lo importante es que garanticen que haya energía suficiente disponible para que no se le cree un colapso y no se le vaya entonces el gobierno a pique. Así que tienen que seguir tirando para adelante. Lo único que me alegra de esto, lo único que me alegra de esto, es que ahora Antonio Almonte y Compartes están vendiendo de su propia medicina. Porque era muy cómodo para ellos ir a un medio de comunicación a acabar con la gestión energética del gobierno pasado. Ahora ellos se están dando cuenta de que ellos entienden que están haciendo un buen trabajo como las autoridades pasadas entendían que estaban haciendo un buen trabajo. Y aún así lo acababan. Ahora entonces Antonio Almonte, que entiende que está haciendo un buen trabajo, y su equipo y el gabinete energético completo, están viendo cómo lo están acabando en los medios de comunicación. Y cómo le están dando con todo, con el palo y la piedra y con la jalata. Y están viendo cómo se le pone la piel a cada uno de ellos cada vez que hay una situación de apagones grandes que entonces tienen que dar respuesta porque la gente comienza a protestar. Esa es la situación. Ojalá que como quiera sigan trabajando. Y ojalá que traten de corregir algunas improvisaciones como la que tiene que ver con el hecho de darle institucionalidad al marco legal. Porque empezaron de atrás para adelante. Sin modificar la ley, comenzaron a disolver a la CDE. Cuando debieron primero modificar la ley para entonces proceder a la disolución de la CDE. Por eso tienen ese lito. Pero están haciéndolo bien, sigan trabajando. No se dejen llevar de críticas y de ataques porque al final, si no hay luz en el país, a quien se le pega eso es al gobierno. Y a quien perjudica es a todo el país porque la economía depende de la energía eléctrica. Y a quien perjudica es a todo el país.